Se te nota en la cara el sol El sufrimiento que tuviste en el pasado No le temas a ese hombre cruel Que aquí estoy yo para reemplazarlo Voy a darte el lugar que te mereces No le hagas caso a la amenaza de ese loco Que muera de envidia si es que está celoso Se está destruyendo poquito a poco Entrégate toda y acaricia mi cuerpo Dibuja con un beso un corazón en mi pecho Agarrados de la mano caminemos por el pueblo No le temas a él que no es tu dueño Y dile a él que no lo recuerdas Que cuando hacemos el amor te elevo a las estrellas Y dile a él que no lo recuerdas Que en cada noche de pasión En ti dejó la huella Dile que lo odias correcto Que haberlo conocido en tu vida Fue un error Oh ¡Oh, oh, oh! Y dile a él que no lo recuerdas Que cuando hacemos el amor te leo a las estrellas Y dile a él que no lo recuerdas Que cada noche de pasión en ti dejó la huella Dile que lo odias correcto Que haberlo conocido en tu vida fue un error ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!